Debo confesarte que soy fanático de la batata, el camote, el bosniato, ese toque dulce que tiene y se puede preparar de múltiples maneras. Hoy vamos a hacer un puré gratinado como todo un chef. Y ahora manos a la obra. Precalentamos el horno a 200 grados. Ahora precalentamos una olla y le agregamos el aceite, la mantequilla y sofreímos la cebolla. Un par de minutos luego, el ajo, añadimos el ajo porro y esperamos un par de minutos más. Ahora es el turno de la leche, el tomillo, el romero, las hojas de albahaca entera, el laurel, el eneldo y por último las batatas. Salpimentamos, tapamos y dejamos cocinar por unos 10 minutos. Mezclamos en un bol el queso parmesano, el perejil y la albahaca enchifonada y reservamos. Llevamos las batatas escurridas al mixer con un poco del caldo. Las trituramos un poco. Ahora en una bandeja refractaria previamente engrasada colocamos el puré de batata y coronamos con la mezcla del queso parmesano. La llevamos al horno por unos 10 minutos. Para que lo compartas en la mesa, en la Europa Oriental, para conseguir objetos perdidos se les ofrecían ramitas de eneldo a los santos. Santo, por favor ayúdeme a conseguir las llaves del carro. ¡Uy! ¡Me voy a gracia! Retiramos, servimos, ¡mmm! ¡Y listo! ¡mmm! Uno de los grandes beneficios que tiene la batata es que una taza de este producto contiene el 65% de tu ingesta necesaria de vitamina C. Este puré queda, ¡mmm! ¡Delicioso! Es cremoso con esa capa gratinadita arriba. ¡Ah! Solo probarlo. ¡Mmm! Se me hace agua la boca. Es perfecto. Ideal para que compartas un buen pollo, una buena carne o tal vez un pescado, ¡mmm! ¡Como un buen atún! ¡Prueba! ¡Disfruta! ¡Y vive la cocina como todo un shark! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr